Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Ya sabéis que no soy un gran jugador de mazos de control, no es el arquetipo que más me gusta, pero tampoco me disgusta Así que hoy os traigo por fin el mazo Sultai Control de estándar, uno de los mazos más fuertes de estándar Pero no os traigo la versión que lleva el ultimátum, el ultimátum Sultai, el azul verde negro, no Sultai Os traigo una versión que es bastante más proactiva, que trata de jugar criaturas lo antes posible para empezar a ganar ventaja de cartas con ellas Y ganar la partida atacando de esa manera, y no busca el atraco de, oh, tengo 7 tierras, ultimátum, te gano No, no juega ese estilo, es otro estilo quizás, ya digo, me parece que es un mazo de control muy bueno Tan bueno como la versión de ultimátum, o incluso mejor, y que lo he estado jugando y me ha gustado bastante Y me he divertido mucho con él, y ya digo, no es tan de control de, va, juega una carta y te gano, no Es un mazo que se lo curra, ¿vale? Eso sí, lleva Jorion de compañero, o sea que supone que tenemos que llevar 80 cartas en el mazo Lo cual es una desventaja, porque claro, si llevas en tu mazo solamente 4 copias, bueno, no llevo ni las 4 3 copias de acontecimiento de extinción, la probabilidad de que te salgan es menor, claro, por llevar 80 cartas, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de cartas del mazo Bueno, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es meter, a ser posible, lo antes posible, en el cuarto turno si puede ser Un Gargaroth de estos y ganar la partida Hay muchos mazos que les haces Gargaroth y han perdido Por ejemplo, los mazos Gruragro, los mazos Monored, las White Winnis, los mazos Monoblancos Igual también contra esto lo tienen muy complicado, a ver, que sí, que te lo pueden matar, que te pueden hacer filoascua Pero si tú en el cuarto turno metes un Gargajo de estos, un Gargaroth de anciano Y antes has hecho algo más, claro, lógicamente, llevas un montón de anticriaturas Llevas Acto Desarmado, Eliminar, Pesadillas de Elspez Llevas también 4 copias de Captura de los Dioses Antiguos Los Acontecimientos de Extinción, Veredicto de las Sombras Como podéis ver, llevas un arsenal casi interminable contra mazos de criaturas Y luego, contra mazos de control, o mazos de combo, digamos, o el mazo Sultai de Ultimatum Que es quizás otro de lo más importante, lo que lleva este mazo son bastantes counters Tampoco muchísimos, no lleva 30 counters Lleva pues un par de desactivación de jugar, que si no lo necesitas, la juegas como tierra Llevas 3 disputas místicas, precisamente contra los Ultimatums Es muy bueno, te dejas una isla enderezada y ya está Un par de copias, simplemente 2 copias de Sebella Venir y ya está Eso es todo lo que lleva de contra hechizos el mazo, ¿no? Luego lo que sí es muchísima ventaja de cartas, ¿no? Con Augurio del Mar, Cultivador de Cuandrix Y bueno, casi todas las cartas se hacen 2x1 Luego también tenemos un par de copias de Tornopier de Mentes Bueno, ya no hay mucho que decir de lo bruto que es el Garro de Anciano No hay mucho que decir tampoco de lo bruto que es Coma, la Serpiente Cósmica Polucranos contra Bribones, es brutal O sea, estas dos copias de Polucranos contra Bribones están en la partida muchas veces Porque Bribones te empieza a tirar cosas al cementerio Como tú tienes 80 cartas, vas a estar tirándote cosas al cementerio 20 turnos Y lo único que haces es meter Polucranos ahí 12-12 en mesa y cosas Pero les tiro muy fácilmente, ¿no? Con ello, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la esencia del mazo Criaturas con las que ganas, Polucranos 12-12 Gargarots Ancianos que son 6-6 alcance Vigilancia, roya y una habilidad extra Y Comas, que es un 6-6 que te pone dos tokens Uno en tu turno y otro en el turno del rival O sea, es decir, muchas cosas en mesa Además de que se protege a sí misma Se ve indestructible, gira criaturas del rival Hace de todo, ¿no? Es un mazo interesante Ah, bueno, por cierto, una cosa que no he comentado El tema de la aceleración de maná Sí, el cultivador te da un poquito de aceleración de maná Pero la guay, la buena Es hacer de segundo turno Refugio del Sauce Lobera El problema es que como llevas 80 cartas Te sale muy poquitas veces Aunque lleves 4 copias del Refugio Te sale a lo mejor en una de cada 3 partidas El Refugio del segundo turno Sin embargo, cuando te sale de segundo turno el Refugio Pues notas que el mazo pega un acelerón Que a lo mejor haces Refugio del segundo Cultivador del tercero Y ya en el cuarto turno puedes jugar fácilmente Casi cualquier carta del mazo Puedes profetizar o dejarte tierras enderezadas Para anticriaturas, para contrahechizos Y además haber jugado otras cartas Ese mismo turno, lo cual está bastante bien Bueno, como siempre Debajo del vídeo, en la descripción Os dejo el listado completo de este mazo Para que lo podáis exportar a Magica Arena Probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera Y os prometo que os va a gustar Que os va a divertir Y no es tan asqueroso como un mazo de control De estos que solo es anticriaturas y contrahechizos No, no Este lleva un poco de todo Que se lleva criaturas, lleva anticriaturas O sea, lleva criaturas, anticriaturas Algún contrahechizo Ventaja de cartas Lleva un poquito de todo Y siempre estás haciendo cosas Siempre estás interactuando con el rival Digamos, de alguna manera Así que nada, no me enrollo más Os dejo con las partidas Bueno, estamos jugando Sultai Control Con Jorion de compañero Pero sin ultimatums Va más a pinos esto O sea, llevamos unos cuantos pinos Aceleración y counters Y anticriaturas Lleva un poco de todo Como son 80 cartas Pues te cabe todo, claro Creo que contra Monorred Va muy bien este mazo La sensación que me da Muchos anticriaturas Y luego los pinos Los gargajos Como frenan Esa y perder con Braibons Se me da genial Esas dos cosas Las cartas de ¿Qué es esto? ¿A qué nos enfrentamos? Las cartas de antología histórica Salen Creo que es el 27 de mayo ¿Puede ser? Creo que es el 27 de mayo Cuando salen Se ha descartado una montaña Hechicero de fisuras ¿Es un mazo de party Monorrojo? No creo, ¿no? Lo voy a matar Para minimizar los daños Que voy recibiendo Me podría esperar A tirar un O sea, un Un removal masivo Pero tampoco veo Una necesidad excesiva Cuando muere hace dos años A creatura Plainswalker O sea, ni siquiera Al jugador Amistad prohibida Me encanta esta carta Me hace mucha gracia No sé muy bien De qué va el mazo del rival La verdad es que no O sea, bueno Sí sé de qué va Pero no me parece Que sea muy bueno ¿No? Voy a seguir gastando Voy a seguir gastando Removal Para minimizar Los daños que recibimos Y que sea más difícil Que nos juegue Con una filoascua Y se la acaba jugando Pues que sea menos dañina ¿No? A ver si el 3-4 Este le frena bastante Incluso aunque tuviese filoascua No sería buena la filoascua Es bueno este bicho, ¿eh? Creo que es un poquito mejor El simulacro solemne Pero es muy bueno este bicho Aunque bueno Si el simulacro solemne Fuese mejor Se jugaría aquí Y no se juega Ey Nacho Muy buenas Yubi Yabi Un saludo también Bienvenido Por cierto No sé si lo sabéis Que también El 27 de mayo Sale Antología Histórica 5 Con un montón de cartas De momento bastante interesantes Y el 4 de junio Volven a sacar En Magic Arena Jumpstart Para que podáis volver a comprar Sobres de Jumpstart A mí me faltan bastantes cartas Jumpstart todavía A estas alturas de la vida No sé si a lo mejor Me echo algunos Jumpstart Es que siempre mola Tiene 4 tierras Va a ser difícil Que aprovechemos esto Pero bueno Vamos a dar una última oportunidad Vamos a dar una última oportunidad A la desactivación De jugar Y si no juega nada Que me podría poner El Jorion en mano Pero no lo voy a hacer Me quedo enderezado Por si acaso Podemos aprovechar esto Y si no Pues ya juego El augurio del mar Y listo Bueno Emufa Buenas noches Gracias por haber estado Y por la raid y todo Ánimo ahí Titán Es que aunque tenga Filovascua Realmente nos da casi igual Nos quedan 15 vidas 3 cartas en mano tiene Es lo único que me preocupa Un poco porque Aún puede tener un poco De chicha La verdad es que Hemos jugado Dos cultivadores de Quantrix Que han hecho 3x1 los dos Bueno 3x1 no exactamente Pero casi 3x1 Vamos a contrarrestarlo Porque si no esta carta No la vamos a aprovechar En la vida Así la aprovechamos Vale Vamos a hacer esto En nuestra fase principal Acto desalmado Me lo voy a quedar Supongo que como Sus mazos de criaturas Tienen alguna Anticriaturas más Pues nunca va a estar de más ¿Verdad? Y vamos con el Polucranos A ver Custodian Dice una colección De histórico Con muchas cartas Muy buenas Pero tiene la prioridad De que no se pueden Comprar sobres Excepto en determinadas ocasiones Efectivamente Eso es el resumen De Jumpstart Pero Jumpstart Es un poco más Que eso incluso Porque Jumpstart Es un modo de juego Incluso Son sobres De 20 cartas Con una especie De mazo Preconstruido Muy pequeñito Pero un mazo Preconstruido Entonces Entonces lo que haces Es comprar Dos sobres De Jumpstart Se juntan Y te sale un mazo De 40 cartas Jugable Y por ejemplo Pues uno de esos Uno de esos O sea Hay varios No me acuerdo cuántos había Había montones De sobres Predefinidos Y esos sobres Predefinidos Pues a lo mejor Había un mazo De Liliana Había un mazo De Goblins Había un mazo De... No me acuerdo De que había Había cosas En general Mazos de temáticas Concretas Nada del otro mundo Entonces lo gracioso De Jumpstart Es echarse unas pachanguitas Te compras No me acuerdo Cómo funcionaba Jumpstart Pero vamos El caso es que Creo que te daban Los dos sobres Alatoriamente O te daban Tres opciones O cuatro opciones Y tú elegías dos O algo así Entonces bueno Al final Cada Jumpstart Que jugabas Era una partida nueva Que nunca habías jugado Previamente Porque tu mazo Iba a constar De dos sobres distintos Que a lo mejor No habías jugado nunca Al final Lo que ocurre con esto Es lo que es lo de siempre O sea Después de haberte echado Veinte, treinta, cuarenta Jumpstart Al final Ya acaba siendo Un poco monótono Y repetitivo Los mazos que salían No eran demasiado buenos Eso es un poco De la... Una de las pequeñas pegas Que yo le daría A Jumpstart Que quizás los mazos No eran demasiado buenos ¿No? No sentías el poder En esos mazos predefinidos Yo creo que los podría haber diseñado Mejor para que... Mejor... O sea No les han creído A ver Eran poco poderosos Porque no querían sacar Cartas demasiado poderosas Pero sí puedes sacar Comunes E infrecuentes Que sean decentes Y que den jueguillo Y eso no lo hicieron Pues no sé exactamente El coste Ya no me acuerdo Chavales Alguien... Chavales y chavalas ¿Alguien en el chat Se acuerda de cómo funcionaba Exactamente Jumpstart? Yo es que ya ni me acuerdo Todo esto para abajo Me acabo de dar cuenta De que... ¿Para qué dejo eso arriba? Si tengo dos removals en mano Ya no me acuerdo Cómo funcionaba Jumpstart Exactamente En cuanto al coste Y el modo de juego Pero sí, efectivamente No recuerdo que fuese nada caro Y al final Pues conseguías Cartas interesantes Y sobre todo Pasabas un buen rato Era un modo de juego Bastante divertido ¿De qué va el mazo del rival? ¿A qué juega Binlos? O sea ¿A quién va a ganar una sola partida Este por el rival? A nadie, ¿no? Es imposible que gane una sola partida Con el mazo que está jugando Tiene cuatro cartas en mano Y solo ha jugado cartas Parece un mazo delimitado Wow Noxgin se gastó 100.000 de oro En Jumpstart A mí me faltan bastantes cosas De Jumpstart Pero más o menos Conseguí todo lo que era importante Eso sí Vale Pues no matamos este turno Vale Dice Jackhackpariax Buenas noches Por cierto Que crees recordar Que costaba 4.000 de oro Y en gemas no se acuerda Era barato No era especialmente caro Ya digo que Era una buena experiencia de juego Algún Jumpstart Me tendré que echar Buenas Elmansi Buenas Campollo Buenas Rodríla Torre A todos saludillos Saludillos Vecinillos Tenemos dos buenos Actos Dos buenos acontecimientos De extinción Es una Wynota Es una Wynota Creo que tenemos buena mano Contra Wynota Sobre todo si el rival No juega nada Ah Hemos robado esto ahora Qué pena Esta tira nos puede fastidiar Un poco la partida Lo que sería genial Es que ahora jugas Un bicho de coste 3 Y hacemos Acontecimiento de extinción En impar Y ya está hecho Buenas noches Saludos Fresquiviris Me dice Campollo Ahí está Ese es el espíritu Y Minimilipupas Buenas noches ¿Cuánto tiempo se inverte? ¿Qué mazo de tempo Crees que puede estar bien En histórico? Juego monoblutempo Y la estrategia de juego de tempo Me gusta mucho Es difícil de decir Ahora mismo Qué mazo Podría ser bueno de tempo En histórico Histórico está guapísimo Temur Flash Temur Flash está Y subí vídeo a Youtube Hace pocos días Y mucha gente me lo ha recordado De hecho, oye, qué bueno el mazo Temur Flash en histórico La verdad es que histórico Está un fire De tempo Temur Flash es tempo, ¿no? Se puede decir Que es un mazo de tempo Diría que es el mejor mazo de tempo Ahora mismo de histórico Y además es divertido Es bueno Muy bueno Muy recomendable Obviamente No vamos a perder el tiempo Acontecimiento de extinción A impar Y luego viene el gargajo Y aunque haga guinota Guau Vale, lo sacrifica Simplemente para que el perro No se exilie, ¿vale? No es que el rival no sepa Que puede ser O sea En Magic Arena Hay gente que acaba de empezar A jugar a Magic Y que no conoce bien bien las reglas Porque Magic Arena Tampoco hace nada Para que tú las puedas Conocer bien las reglas Y... Buemundo Gracias por el follow Bienvenido Espérate Me acaba de quitar El refugio Saucelo Vera Esto que estoy haciendo Es un pelín arriesgado Porque las dos tierras Que me quedan en manos Son giradas Y por tanto No podría jugar el gargajo El siguiente turno Pero bueno Supongo que tiene guinota en mano Va a hacer guinota El Polucranos Se cepilla al fantasma De aero ruina Si... Si le sale El historiador Que hace dañar dos veces Nos mataría Al Polucranos Y bueno Primera sub de la noche Muchísimas gracias Ozenrec Por esos tres meses Ya de suscripción A través de Twitch Prime Se agradecen muchísimo Te voy a dejar un cofre De streamlets De la colección básica En tu cuenta Como agradecimiento Que tienes ya Ahí en tu cuenta Muchísimas gracias Y mucha suerte con el cofre Vamos a ver Aquí podríamos matar Matar Me he girado el man a negro Bueno Esto es par Par Impar Si hace falta Tenemos que hacer un acontecimiento De extinción a par Historiador Al fantasma De aero ruina Que es al que vamos a bloquear Nos deja esto Como un 3-3 Y luego se matan mutuamente Y ya jugaremos El Polucranos Pero esto es par Y esto es par Nos ponen bandeja Al acontecimiento de extinción Así que perfecto Realmente no No gana nada Lo malo es que El 2-2 Pues se muere Vamos a hacer el templo Fuera esto Acontecimiento de extinción A coste par Y adiós Y ya empezamos Ya con Ya empezamos con lo grande Empezamos ya con los gargajos El Yorion En el cementerio Otra vez Otra vez Nos está fastidiando El fantasma de la orina Dos veces ya Nos ha quitado El refugio del sauce Lobera Y lógicamente No nos viene bien Mira Tenemos Ojo Ah si no llevamos ultimátum No sé ni por qué me preocupo Pero claro No llevamos ultimátum No hay que preocuparse Por el triple verde Doble azul Doble negro De ultimátum Llevamos una versión De control de Sultai Pero sin ultimátums Por tanto Me parece más legítima El mazo de ultimátums Lo que pasa es que es muy injusto O sea es Juega una carta y te gana Y luego por otro lado Desde el punto de vista jugable Es muy dependiente De esa carta Si no la tiene No puede ganar el mazo Entonces Esta versión Yo creo que es más legítima Es más justa Deja jugar al rival Bueno Lo de que deja Deja jugar al rival Es un poco ficticio Realmente No gana de forma injusta Con un ultimátum Y no depende De una sola carta Pues lo de Macorito No sé nada Pero tampoco Hemos tenido nunca Contacto ni nada Yo nunca he hablado Con él así Entonces es normal Pero sí Es sorprendente Porque él Tuvo un crecimiento Bastante bueno En Twitch Y creció mucho Y tal Y iba bien Y al final Pues no sé Ha acabado desapareciendo Es raro ¿verdad? Buenas noches Panzaman ¿Qué tal? Bienvenido No sé si alguien sabe algo Y puede comentar algo En el chat Isaías dice Que no le gusta mucho Este mazo Porque no lo juego nunca Nunca juego estos mazos Tengo que jugarlo alguna vez ¿Sabes algún mazo competitivo Barato con las dos últimas expansiones Para que no rote en octubre Que creo No No hay ningún mazo barato Que no rote en octubre Es así asqueroso este juego Al menos en estándar No En histórico Sí En histórico Te puedes montar Pues una Monoblutempo O te puedes montar El mazo de ciclo También está bien Pero en el resto de formatos Nada Y Jesús Naya Venturas Con Paulo Vito y Magistrado Me está yendo como un tío Ah sí Naya Venturas A ver es que El Paulo Vito Es muy bueno Claro Esa carta Galbak ¿Hay alguna forma De conseguir 5000 puntos rápidos Si hubiese algún moderador En el chat Y pusiese predicciones Ahí ya sí ¿No? Sí La Monoblutempo Nos ha pegado Una buena atracada Oye pues Si realmente va bien No me importaría jugarla Lo que pasa es que No va bien Ha tenido suerte Lo normal es que Contra nosotros Pierda el 95% A veces ¿No? Lamentablemente En estándar No se puede decir Que da ningún mazo Barato Todos llevan 20, 30, 40 Raras y míticas Y no se puede así Jami HXT Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Su Twitter también Está inactivo Dice Cacatúa Hablando de Macorito No sé nada Creo Creo que Intentó ser partner ¿Vale? Y a lo mejor Lo solicitó una o dos veces Y se lo denegaron O lo que sea A pesar de cumplir los requisitos Y eso a lo mejor No sé Me lo estoy inventando Porque no sé si ese es el caso Pero puede que sea algo así Y ya eso le ha decepcionado Un poquillo quizás Y Y por eso quizás Ya no está Tan activo O haya desaparecido Ya no está haciendo nada A ver Dice Asurmen Que ha hablado con Macorito Por privado Y me dijo Que se le habían juntado Varios temas personales Pero que esperaba Volver pronto En cuanto pudiese Ah vale Pues genial A ver si es cierto También es cierto La gente tiene vidas Aparte de Magic Algunas personas Tienen vida Aparte de Magic Ey Mario Ronda Muy buenas noches Bienvenido Garrapata Buenas noches El de las pestes Tiene bastantes cartas nuevas Y no es mala Y se puede hacer con pocas raras Sí Es posible que cuando Rote estándar Ese mazo no sea malo Igual que la dice Dragons Pero siguen llevando Muchas raras Si es que solo las tierras La monorred va a cambiar completamente O sea la monorred no la podemos contar Porque cuando Rote estándar en septiembre La monorred va a cambiar entera Pierde todas Las cartas principales del mazo Vamos a hacer lo mismo Que ha hecho él Pero No sé si matar a Valky O ese Valky Dejarlo vivo Tampoco lo necesitamos Para nada ¿No? Le voy a quitar la tierra Le voy a romper La captura de los dioses antiguos El Valky me da igual Realmente O sea el cargajo Está bien jugarlo De quinto turno Pero tampoco Nos cobra ningún tipo de prisa ¿No? No Magic es un juego muy caro Es para meterle mucho dinero Es así Desde el primer día Y cada vez más además O sea no No es que se haya abaratado Es que se ha encarecido Con el paso de los años Cada vez hay más producto Más colecciones Cada vez sacan más y más cartas Al año ¿No? Que son legales Son formatos A ver Matthew Que es muy curioso Me hace la siguiente pregunta ¿Cuál es mejor para ti? ¿La carta de Domínguez O la de Vito? ¡Wow! Creo que la de Paulo Vitor Es mejor En general Porque es más versátil Y entra en más tipos de mazos Y... Ahí va ¿Qué ha hecho? Ahí va Lo acaba de convertir en un garajo No había caído en esta posibilidad No había pensado en ello La verdad Y Jesús dice En Discord te dejé mi listado Ya me dirás si te gusta Vale Muchas gracias Jesús No había pensado que podía hacer eso También pierde el turno completo Pero roba una carta ¿No? Supongo que ha robado cartas Sí ¿No? No se ha robado cartas Magic es droja Dejad la droja War666 Muy buenas MarioCD Buenas noches también Bienvenido Muchísimas gracias a todos los que estéis Para aquí en el directo entrando Si alguien saluda y no le digo nada Perdonadme La carta de Javier Domínguez Es el campeón ferviente Pero eso sí Como digo Creo que es mejor la carta de Paulo Vítor Da Moda Rosa En líneas generales Creo que es mejor carta Porque es más versátil Entra en más tipos de mazos Y tal Pero Creo que la de Javier Domínguez El campeón ferviente Es mejor en mazos específicos monorrojos O de caballeros ¿No? Así que bueno Ninguno de los dos Se puede quejar demasiado Las cartas están guays La verdad es que la carta de Javier Domínguez Ha tenido un impacto en estándar muy fuerte Se ha jugado muchísimo Voy a jugar el Gargaroth Me guardo el coma para el siguiente turno Porque lo mismo para el Gargaroth Él tiene que gastarse Un acontecimiento de extinción O algo así Si solo tiene eliminar O cosas por el estilo Ey, buenas Larry ¿Qué tal? Bienvenido Pues no Nos ha regalado una carta Con el dominio siniestro No sé si merece la pena La verdad Se podría haber esperado Endereza Pero a lo mejor No nos va a hacer ultimátum No, no nos va a hacer ultimátum Porque sabe Que tenemos disputa mística Y además No tiene el mana Le falta el triple verde Al rival le faltan tierras Mazzi Creo que la de Javier Domínguez Ha marcado una época Y por ello la elegiría Eso es cierto Ya digo Si Desde luego Ha marcado una época más importante Ha tenido mucho impacto en estándar Se ha jugado hasta la salida Pero ojo Que la de Paulo Vítor También se va a jugar en estándar Muchísimo Durante un buen tiempo No la infravaloremos Creo que va a tirar las dos hacia abajo Más tierras no necesitan Bueno, a ver Siempre vienen bien en este tipo de mazo Las tierras ¿Qué creéis? ¿Tendrá algo para el coma? Bueno, sí Acontecimiento de extinción Lógicamente Podemos seguir presionando Simplemente con el gargajo No tiene el triple verde O sea, ultimatum no puede tirar Me voy a poner el llorio en el mano Creo que el contra ahora mismo No es importante Creo que podemos pasar un turno Sin O sea, no sé si No sabemos si lleva ultimatum Supongo que sí Porque si lleva Valky Es porque lleva ultimatum Si no, no llevaría Valky Lo lleva para ponerlo gratis Con ultimatum en juego Con la parte del planeswalker ¿No? La de Paulo Se está jugando mucho ahora mismo Lo que pasa es que es eso Lo que hemos comentado Que el Yo creo que Lidia en general Es mejor la de Paulo Vítor Porque creo que va a entrar en más mazos A lo largo de la historia Se va a jugar más Fuera de estándar Tiene jugabilidad En cambio La carta de Javier Domínguez Fuera de estándar Prácticamente no va a haber juego En ningún formato Vale, estamos en buena posición ahora Ah, ya había jugado tierra Buena, Nid, Cromo ¿Llegas ahora? ¿No te habéis saludado antes? ¡Ey, Amon Chakai! ¿Qué pasa, Nid? Buenas noches No me la líes hoy Bueno, tú tienes permiso Para liármela No me la líes mucho, Nid Ginete de avalancha ¿Cómo, cómo? No han dicho que van a sacar El ginete de avalancha, ¿no? Buah, me gustan las dos cartas, eh Más counters y un removal Me gustan las dos Se quedan las dos arriba Un par de ataques Y ganamos la partida Ya tiene doble Ya tiene triple verde el rival Si tiene ultimátum Que lo tiene seguro Porque ya hemos visto su Valky Tenemos que contrarrestárselo Y tenemos tres disputas místicas Para contrarrestarlo Sebas dice Da un dato muy importante Que la carta de Javier Domínguez El campeón ferviente Tiene animación Mientras que la de Paulo Vitor No A lo mejor se la sacan después Esto lo han hecho con algunas cartas Y Toras dice MTG Toras dice Domingo, es normal Que haya visto una partida De Rey Duke jugando Junt Y me haya salido una No me ha dado tiempo a leerlo Porque soy un monger leyendo Y me haya salido una lágrima Por vender la Junt Es normal Vender los mazos Da mucha pena Pero es algo que hay que hacer No podemos estar secuestrados Por las mágicas Voy a activar el augurio del mar Porque Otro counter ¿Cuántas tierras tiene? Tiene muchísimas tierras Creo que este lo voy a tirar para abajo Obviamente el que estaba arriba Lo dejamos arriba Es que Una vez que ya hemos puesto El Joron en mesa Los augurios del mar en mesa No sirven para nada Entonces es mejor jugarlos Y punto O sea, jugarlos Quiero decir sacrificarlos Y punto Pues ya estaría ¿No? Estamos a un ataque Los dos son coste impar Pero bueno Tenemos un par de counters Podríamos jugar esto incluso Oye, pero no merece la pena arriesgarse Pasamos turno y ya está Ginete de avalancha más jugable o mejor que Dark Confidant No lo creo Es buenísimo De las mejores cartas en negro No, el Dark Confidant es de las mejores cartas de la historia de este juego El Dark Confidant está muy, muy, muy arriba No sé si hice un top 10 mejores criaturas de la historia Que está en YouTube Si lo queréis buscar Poned Magiblock.tk Top 10 mejores criaturas Y en ese top 10 Supongo que estaba el Dark Confidant No me acuerdo Pero supongo que sí, ¿no? Ey, he pagado No quería pagar Me he equivocado Volverá a pasar Me la voy a quedar porque tenemos un robacartas Y bueno, buscaremos tierras A ver, Nox No puedo mirar vídeos de YouTube Que se me van los datos Lo siento, Nox No me pongas O sea Diréis, ¿cómo? Que no estás Efectivamente O sea, no estoy viendo vídeos en YouTube Para no gastarme los datos que tengo Tengo los gigas justitos Para llegar a fin de mes Y para hacer los streams desde aquí, desde el pueblo Así que lo siento, Nox Gracias por ponerme el vídeo de YouTube Pero no gasto megas en nada Solo en la retransmisión Esto va a ser duro Esta carta es dura Es una Rack 2 Sacrifice de estas nuevas Está muy chula esa mazo Ah, bueno, estuvimos cuando ayer Ayer estuvimos cuando la Rack 2 Sacrifice Intensamente Pero ¿sabes qué carta es muy buena contra ese mazo? El gargajo El gargajo es bastante bueno Me voy a quedar las dos Si no por todo el mes Salvo que te lo hayas bajado antes de venir Buenas noches, LuisGP Bienvenido, ¿qué tal? Me gasta entre Ey, tenía 7 cartas Madre mía Me gasta entre 2 y 3 gigas por hora de stream Lo estoy transmitiendo a 720p En lugar de 1080p Le he bajado un poquito Bueno Lo bueno A ver La parte buena es que con los acontecimientos de extinción Vamos bien Y con los gargajos también vamos bien Estoy pensando, ¿eh? Por eso me he quedado aquí un poquito en blanco Creo que merece la pena Quitarnos de medio un bastión de estos Y Wolfalfacero Muchas gracias por el follow Bienvenido Bonito el Stifle de Anthologies Madre mía Amén Que sacan el Stifle Sacan de nuevo el reprimir Una de mis cartas favoritas de todos los tiempos Cómo la jugaba de 4 en 4 en mi Supergro Qué amor le tengo al Stifle Al reprimir La de partidas y torneos que he ganado gracias a esos Stifle Tenía uno foil además O tenía dos foil Tenía como mínimo uno foil No sé si uno o dos Pero uno foil tenía seguro Qué gozada Los buenos tiempos que me han dado El Stifle Que además cuando salió Dije El primer día Dije Esta es la mejor carta de azote Me pillé los 4 Conseguí Creo que tenía dos foil de hecho Yo tenía clarísimo que era un cartonazo Y lo jugué hasta la saciedad Aquí Este es el momento del Jorion Es momento Jorion Nos cargamos el otro bastión Robamos carta Y ya tenemos 17 de vida El comienzo de la partida pinta bien De todas formas esto no está ganado No está ganado Porque luego él tiene croxas Y tiene todavía 6 cartas en mano El murciél ojo que busca algo Lo que pasa es que a ver Las lecciones tampoco son tan importantes Ahí está el crox Antes lo digo Antes sale Supongo que al eliminar Me lo puedo quitar Tiene 4 cartas en el cementerio Hemos sacado mucha ventaja de cartas A ver tenemos 4 y 2 6 De maná Que podrían ser 7 Aquí ya va Bueno Si ataco seguro Que se busca algo con el murciél ojo ¿Verdad? Que se lo busque si quiere Me da igual No bloquea ¿Vale? Vamos con este señor Que pega bastante Y templito Lo que estaba pensando Llevo un rato toda la tarde Pensando en el tema de Antología histórica 5 Y el formato histórico de Magic Arena Creo que el formato histórico En mi opinión Tercer bastión que nos juega Creo que en mi opinión El histórico Es el mejor formato de Magic Ahora mismo Con diferencia Y No solo eso Sino que creo Que es un formato Que es una especie de Legacy extraño Es un Legacy Que sí Que no tienes las tierras dobles Y que no tienes Fetchlands O Force of Will Pero con la salida Del reprimir Y otras tantas cartas Que hay en histórico Que solo son disponibles En Legacy Como el Muxus O cosas así Puedes empezar a pensar Que hay histórico Es un formato realmente Muy potente Y LuisGP Que lleva 12 meses Un año Esta semana ha habido Un montón de gente Que ha cumplido El año de suscripción Muchísimas gracias LuisGP Por ese año completo Suscripción de nivel 1 Además se agradece Un montón especialmente Luis te dejo Te dejo Un cofre De String Loots De la colección básica En tu cuenta Como agradecimiento Por ese año completo De subs Muchísimas gracias Por todo El rival se queda Un poco atascado El tío Ahora sé Ahí viene la cuarta Es cierto Tienes como 6 cartas En mano O 7 Tiene todas Bueno por eso Que está Histórico Está precioso Es un formatazo Mira Vamos a contrarrestar eso Y somos letales 12-16 Somos letales Bueno Venga va Salimos nosotros Creo que es la primera partida Que salimos en toda la noche Salimos de tierra girada Esta mano es muy buena Ojo No tenemos tercera tierra Enderezada Ese es el problema Pero Si la robásemos Molaría bastante Si robamos tierra enderezada Podemos hacer Cultivador de Quandrix Y ya no se nos escapa esta mano Es un mazo de Brybons Creo que este mazo Tiene que ir bien Contra Brybons Pues hemos tenido mala suerte No nos ha salido Me acabo de dar cuenta De que no tenía Mana negro Me tendría que haber puesto El Jorion en mano No me he dado cuenta De que no teníamos Mana negro Y el Jorion Me lo tendría que haber puesto En la mano Bueno pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Pantanito A ver si robamos tierra No, no es tierra Pero Nos da para un cultivador De Quandrix Juega Gateways Dice Dinom No sé qué es eso Gateways son portales Puede ser Venga Segundo bosquecito Para poder meter un gargajo Más adelante Luis Rick dice Que no merezco Subir a diamante 3 Con un mazo Como este Tan asqueroso Vale Tenemos ya en el cementerio 4 cartas solo Madre mía Será por actor desalmados Me gustaría tener Más mana negro A lo mejor no tiene counter Para el gargajo Que es coste 5 No lo tenía O sí No No lo tenía No tenía counter Porque teníamos ya 6 cartas En el cementerio Pues o mata el gargajo O el gargajo Se lo vamos Se lo funde No voy a bloquear No nos podemos comer El ataque perfectamente Tenemos 3 actor desalmados A ver si conseguimos Un mana negro más O un mana Me valdría cualquier cosa Qué bruto es 5 O sea 6-6 Vigilancia Alcance Arrolla Voy a robar carta No es tierra Sigue sin ser tierra Mataría por un mana negro Vale Él roba O sea que le entran 9 de daño Vale Se queda a 8 Voy a tirar esto A ver si me deja robar Pues algo Algo tenemos que matar Suyo Le vamos a matar La sicaria Que nos quedan 14 de vida Y poco a poco La presión se va a notar El dequeo no es importante Tenemos un mazo De 80 cartas Nos conformamos Con el trioma Supongo Y el tomo Ahora ya es tarde No lo necesitamos Tenemos mucha ventaja De cartas Tierra de turno Hemos estado atascados Ahí en 3 tierras En 3 tierras O 4 tierras Hemos atascado Varios turnos Y eso nos ha lastrado mucho Este comienzo de la partida Me ha No Esto sí que me duele Nos ha tirado 2 acontecimientos De distinción al cementerio Sí Bueno Y también Y también el de coste 5 ¿Cómo se llama el de coste 5? A ver si me lo aprendo Veredicto de las sombras Y nos quedan 12 de vida A él le quedan 8 de vida No sé si quedarme bloqueando O atacar Creo que siendo un mazo de control Es más inteligente Quedarse bloqueando También tienen Lurrus En mano Voy a quedarme bloqueando Y tenemos doble acto desalmado Para fundir ese Lurrus No tiene criaturas en el cementerio Nos comemos 4 No, solo 2 Vale Los 2 actos desalmados Son para intentar matar El Lurrus Él va a sacrificar Ahora el asaltamiento Estritón Para robar Carta con Y rejugar con el Lurrus Vale Nos quedan 47 cartas Esta partida va a ser complicada Mi turno Onda Y sigue sin atreverse Está Volviendo loco Poco a poco El rival Vamos a intentar destruir El ladrón sagaz Que es coste par Se murió Voy a seguir Forzándolo Ahí tiene un contador Claro, tiene contador de toque mortal No podemos matarla con eso Podríamos adivinar Voy a adivinar El Yorion No tenemos maná suficiente Para ponerlo en mano Jugarlo Esta puede ser importante Nos la vamos a quedar Lo malo es que No sirve para contrarrestar El Lurrus Pero bueno El problema del gargajo Gargajo Vamos a jugar esto primero El problema del gargajo Es que me quedaría Con una sola tierra enderezada Podríamos hacer disputa mística Esto está guay Vale, tenemos Negro, verde, azul Para poder hacer acto desalmado Vale, perfecto Voy a atacar Si quiere bloquear Por mi encantado Ey, el papas MTG ¿Qué tal? Mi buen amigo Miguel ¿Cómo estamos? Es que no estoy en casa No estoy en Madrid Estoy en el pueblo En Bonilla de la Sierra Ávila Y por eso A ver Fer Nos dice un tuit Que ha escrito Rap Solo Ah, mira Un tuit sobre el metajuego Interesante Sí, lo he visto Lo vi Está bien Seguid la cuenta de Twitter De Rap Solo Pone cosas interesantes Vale Creo que se la vamos a liar Esta partida Con la disputa mística El Lurs Hay que matarlo Nos lo Nos ha dejado O sea Yo tenía aquí La disputa mística Preparada con esa isla Para Para evitar que entrase Bueno Pues nada Aquí tenemos que ir ya para adelante O sea Vamos a atacar Si nos bloquea Me vale Nos bloquea con el cangrejo De acuerdo Pues hacemos gargajo Nos queda un 9 de vida Y tenemos No tenemos protección Para el gargajo Realmente La disputa mística Con Él teniendo 7 manas enderezadas 7 tierras No va a ser suficiente ¿No? El Polucranos Habría sido también una opción Sí Polucranos Más tomo What No me convence mucho La jugada Seguimos teniendo O sea No hace nada Quiero decir ¿Qué hacemos? ¿Robamos carta? ¿O ganamos 3 vidas? Tenemos bastantes cartas en mano Realmente de mano Vamos sobradillos Pero vamos a robar carta A ver si robamos Un anticriaturas o algo O una tierra más Ah, tenía toque mortal No me di cuenta De que tenía toque mortal Porque tenía toque mortal Lo reanimó antes Con la llamada Del habitante de la muerte Es eso Por menos mal Que teníamos la disputa mística Para contrarrestar su counter Vamos a ver Si no mata el gargajo Y aunque lo mate Tiene 3 cartas en mano Necesita 2 anticriatur Madre mía No me lo esperaba Vale No podemos atacar ¿Qué tendrá en mano? Tenemos 4 y 3 7 de maná Creo Que vamos a jugar Un cultivador de Cuandrix Vale Entra Con lo cual nos buscamos Otra tierra Y podemos jugar además El Polucranos Y yo creo que nos podemos permitir Incluso atacar Con 2 bloqueadores Si tiene 2 removals en mano Y me mata a los 2 bichos Y nos gana la partida Pues enhorabuena por él Aplaudiremos Le felicitaremos Y me dedicaré a jugar A otra cosa Polucranos y lucha No era una buena opción Yo creo Era mejor jugar El cultivador Y ver qué pasaba Y ya en función de eso Me quedo enderezado O no me quedo enderezado O tal A ver Tiene 4 de maná enderezado Si tiene 2 anticriaturas Y me mata a los 2 bichos Ya digo Enhorabuena por él Ey Rapsolo Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Precisamente Estábamos hablando de ti Acaban de poner por aquí En el chat El enlace a tu Tweet Que has puesto Analizando un poco el metajuego Que sí que lo había visto Que me parece muy interesante Un buen resumen De lo que es el metajuego También a tu estilo Lógicamente ¿Qué juego yo? Mono guay Pero muy bien Y justo lo estábamos comentando Le había puesto Nox Game Ahí en el chat Espero que vaya todo muy bien Que no te había visto Hasta ahora Ahí un poco de casualidad Pues ahora sí Hemos ganado Sí ¿Este se muere? ¿Con el toque mortal? Supongo que sí ¿Sí o no? No se muere, ¿no? No, no se muere No se muere Porque se previene el daño Y se quitan contadores Como el daño se previene El toque mortal no lo mata Esta mano me la voy a quedar Aunque sea solo de dos tierras Tenemos adivinar por aquí Adivinar por allá Bueno Mal comenzamos Muchas gracias Elfeir Oye si te funcionó bien la raid Pues muchísimas gracias O sea que otro día me has hecho Y no funcionó o algo, ¿no? Aquí el problema Es la salida del amigo De rival, ¿no? Con esa salida Vamos a poder hacer poco Bueno y madre mía Es la noche de la raid Muchísimas gracias A Telars Muchísimas gracias ahora Por esa Por esa raid Y bienvenidos todos Quien se parte de A Telars Tío del gancho Muchas gracias por el follow Bienvenido Os vuelvo a poner un poquito En situación Barret pregunta ¿Me usas a Ultimatum Por principios O por algo en concreto? No, esta versión De Sultai No juega a Ultimatums Hugo Jinxie Gracias por el follow Bienvenido O sea No digo que sea mala carta Pero mira Es una versión distinta Es que también A la gente no le gusta mucho el mazo Es un mazo bastante Asquerosete y odiado ¿No? NecroDrag Buenas noches Bienvenido Entonces como es un mazo Que a la gente A la comunidad No se le gusta demasiado No sé si adivinar otra vez Ya tarde, claro Y Tío Gash Gracias por el follow Bienvenido Creo que contra Monoret Como tú tienes mucha ventaja De cartas De forma natural Nos hemos robado los dos comas Por cierto El mazo lleva dos Nuestro mazo de 80 cartas Creo que el tomo Te puedes permitir Simplemente no robar nunca con él Y simplemente dedicarlo A adivinar Y aquí Esta disputa mística A Anax Puede que nos ayude bastante Peor es de robar O jugar azul El mazo juega un poquito de azul Y un counter Acabo de tirar además Este robo está guay Aquí Me podría quedar enderezado Hacer acto desalmado Y robar con el tomo En lugar de jugar El cultivador de Quandrix Pero creo que hay que jugar El cultivador de Quandrix Y si nos mete una filoascua Pues nos la mete Vamos con ello Ya digo que la aceleración de mana Creo que es relevante Tendría que haber buscado verde Da un poco igual Ya digo Tenía dos opciones Acto desalmado Y robar con el tomo O el cultivador de Quandrix Y buscar tierra Las dos son buenas Y aquí nos Lo que pasa es que Si hace filoascua Podríamos bloquear Al lado de los ricos Y matarlo Aún teniendo filoascua Aquí ya no atacas ¿Eh? Sí, sí, ataca Sí, le da igual Es un valiente Como deja un token 1-1 Polucranos Menos mal que ese Polucranos No nos va a llegar a jugar Tierra La voy a tirar para abajo Porque si será un acontecimiento De extinción Nos podemos reír A impar Acontecimiento de extinción A impar Puede ser gracioso Voy a adivinar Antes de robar Ah, si nos mata el cultivador Me da igual O sea, lo peor que puede tener Eso, el enano Que da más 2-0 O una mordida helada Es un 2-1 al fin y al cabo A nuestro favor Este bicho, este cultivador Ha hecho 3-1 Bienvenido sea Vamos a adivinar Antes de robar En busca de un removal masivo Ganamos 4 vidas Que se van a notar mucho Disputa mística para abajo Robamos Vale, y aquí Podríamos matar Anax Ahora El problema es que Si hace filoascua Es que sube Es que sube como la espuma esto Y Kanchek Muchísimas gracias Primer mes de suscripción Se agradece un montonazo Kanchek Te voy a dejar un cofre De streamluts De la colección básica De regalo en tu cuenta Como agradecimiento Que ya tienes ahí en tu cuenta Mucha suerte con ahí Muchísimas gracias Entonces, como digo Acto desalmado a Anax Le dificulta O podría esperarme incluso A su turno Para hacer el acto desalmado Podría quedarme enderezado Si hace filoascua Venga, va Me voy a quedar enderezado ¿Estamos en el mantenimiento? ¿Antes de robar o después? Uf Me gustarían las dos cartas Esta me la voy a quedar No para jugarla ahora Sino para jugarla después Venga, venga Tierra de turno Y... Le dejo hacer Le dejo hacer Y en respuesta A lo que haga Tomo la decisión ¿Vale? Es que a ver Si lo mataba en mi propio turno Le dejo hacer Son 5 de daño Nos lo podemos permitir Me he quedado esto Por si juega filoascua Podríamos incluso romper la filoascua En función de lo que haga él ahora También, claro Ahí está Filoascuin De acuerdo ¿A quién equipas? Lo malo es que ya pega 5 Es cierto Y deja dos tokens Pero la buena noticia Es que no hace mucho daño Y luego el Gargaroth Bloquea muy bien a los 1-1 Por mucha filoascua que tengan Sobrevive Ganamos vidas Va a estar ahí, ¿no? Lo podría haber matado en respuesta Pero si lo hubiese matado Ahí estaba la cosa Si lo hubiese matado en respuesta Al Anax No habría puesto dos tokens Habría puesto solamente uno Pero le habría equipado La filoascua Al campeón ferviente Y al final Nos habría hecho más daño Este turno Esto es más daño A largo plazo Pero esto es más daño Lo de haberle dejado Hacer la filoascua Al campeón ferviente A corto plazo Podemos No, hay que jugar el Gargajo Jugamos el Gargajo Y ya está No hay mucho No hay mucho que discutir La captura de los dioses eternos Antiguos, perdón El siguiente turno A la filoascua Para que no esté ahí Molestando a la filoascua Un Sadduce Verdict Estaría gracioso Veredicto de las sombras No en español Pero no ha salido Es un mazo de 80 cartas Que creo que lleva dos Dos veredictos de esos Así que bueno Es normal que no salga Nos puede matar el Gargarut El Gargarut De hecho creo que lo inteligente Sería no bloquear Al campeón ferviente Bloqueamos ahí Y gano tres vidas Por si acaso Porque puede tener Una mordida helada Y nos lo mata Bueno, nos lo mataría O un enano Moriría su campeón ferviente Pero nos mataría el Gargajo Quiero decir Entonces Dependiendo de lo que él tuviese en mano Creo que era La mejor opción La que hemos tomado ahora Voy a ganar vidas Para estar seguros Siempre Ahora ya metemos Croma Digo coma Y se atacó Se acabó Se acabó Se acabó Lo que se daba O la captura A la filoasco A lo mejor tiene otra filoasco En mano Vamos a meter coma Ahí fuera Metemos coma Ahí fuera Ya digo Porque a lo mejor En mano lo que le quedaba Era una segunda filoasco O algo por el estilo Entonces rompe el filoasco Por fin Han dado tres partidas seguidas Subimos a diamante Tres Braibons Probablemente sea una Braibons Sin mana negro Tenemos una carta de doble negro Es que esta carta es buena Contra Braibons Pero claro Colársela es lo difícil No tenemos mana negro Pero bueno Confío que con estas dos cartas Lo encontraremos Es importante que el rival Se gaste los counters En tonterías Salir primero Y con las tierras bien ajustadas Es como los reyes No existe No digas eso aquí Que hay niños Es verdad Ayer jugué ritos del pueblo Por cierto O sea que pues yo mismo No protestes Ayer sí jugué ritos del pueblo Desde el pueblo Hoy no Pero ayer sí Contra este rival Pero ¿Dónde está mi mana negro? Contra este rival Sí es importante robar Alguna carta extra Vamos a quedarnos con dos verdes Que este mazo Si lo necesita Si lo llega a usar Creo que Voy a robar Y en mi mantenimiento Voy a adivinar Lo bueno de Braibons Es que sabes Que llevando 80 cartas Es más difícil Que TD A ver No sé si lo del mantenimiento Hacerlo Es que no tenemos el mana negro Todavía lo voy a hacer Mantenimiento Adivinamos Dame un mana negro Por favor No verde no Bueno ojo Y si es verde Tampoco es tanto problema Al menos es un mana Nada para abajo Buscamos mana negro Gracias 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 Mi plan Es tirar Augurio del mar Y acto desalmado El siguiente En su turno A ver si Lo forzamos A girarse En su turno Gastar algún counter Y si robásemos tierra Gargajo Cartas en el cementerio Tenemos 10 Como mínimo El augurio del mar Eso seguro No se tira un acto Desalmado al cementerio Lógicamente Estas partidas Son complicadas Voy a sacrificar Primero el pasaje Leyenda Vamos a ver si podemos ganar esto Ahogar en el lago Incoming Ojalá se gaste Ahogar en el lago En este momento De la partida Y David Cambra Gracias por ese follow Bienvenido Vale No ha entrado el cebo Esto era un cebo Era para ver si se gastaba El counter De momento No se ha gastado El counter Tiene 3 tierras Enderezadas Un mana azul Nada más Y Mouth Ninja Gracias por el follow También bienvenido Estas dos cartas Me gustan Pero Están bien las dos Están bien las dos Están bien las dos Podemos pasar el turno Robamos carta con el tomo Tiramos un sebella venir Si hay necesidad Es un buen turno Él tiene solo 4 cartas En mano O sea Su posición en mesa Es mucho mejor Bueno 4 cartas más 2 Claro Los dos asaltamientos De tono Los puede sacrificar Para robar cartas Eso es lo malo De estos Nuestro turno Robamos Ganamos 4 vidas O sea Por vidas Vamos bien Es importante Que él se gaste Los counters En chorradas Voy a adivinar Quiero una tierra Necesitamos robar tierra El siguiente turno Esta carta es buena Contra él Nos la vamos a quedar De hecho Solo tengo un mana negro Me acabo de dar cuenta No pasa nada Esto lo necesitamos Necesitamos ver su mano Y ver qué es lo que tiene Yo creo que Bribones Es un mazo limpio A mí no me parece Lo que pasa es que es pesado Porque es un mazo Que tiende a saber ganar Entonces Y a veces es un poco frustrante Porque no te deja jugar Prácticamente y tal Pero es que eso Pasa con todo Es que si no el mazo No haría nada ¿Para qué existe entonces El mazo Si no hace nada Y Bigfoot Buenas noches Bigfoot Bienvenida El chiste del RAR Ya ha hecho Que gente quiera pegarme Eso es un éxito Bueno Pues vamos a contrarrestar esto Tu roba 4 No entra Lo hemos pillado Ya hemos hecho Buen uso De este counter Le hemos impedido Robar 4 cartas Al rival Y ahora le miramos la mano Y a lo mejor Tiene otro Adentrarse en las fábulas De estos y O como mínimo Le quitamos el counter Como no tenga nada Como no tenga nada Le metemos coma Y game over Nos falta una tierra Para meterle coma Pero Como no tenga nada Coma Y game over Venga Enseñame la manita No dijiste por favor Uy Tiene 3 counters Esto no va a ser fácil Esto mata cualquier bicho Y gana un montón de vidas Va a ser difícil Le voy a quitar el no dijiste por favor No El ahogar en el lago Le voy a quitar el ahogar en el lago Que es más versátil Vale Pues Hay que empezar a hacerle gastar cosas ¿No? Vamos con el tomo Voy a meter polucranos en mesa Por cierto El polucranos que tenemos aquí Desde el cementerio También le podemos jugar Cuando queramos Venga va Gástate el primer counter Amigo Solo tiene dos counters O sea que es cuestión de tiempo Que Que acabemos Entrándole con algo ¿No? Le queda un removal Y un contrahechizo Disputa mística Además que tampoco es perfecta El problema es Cuando se ponga el lurrus en la mano Tenemos por cierto 4 y 3 7 de maná Es decir Que nos podemos saltar Con el veredicto de las sombras La disputa mística Y bueno Víctor Muchísimas gracias 7 7 meses Ya sobrepasando el año Completamente 7 meses ya de suscripción A través de Twitch Prime Muchísimas gracias Víctor Te dejo un cofre De Streamluts De la colección básica En tu cuenta Como agradecimiento Que tienes ahí ya Mucha suerte con él Y muchísimas gracias Creo que merece la pena Hacer este veredicto De las sombras No he adivinado Porque se me ha olvidado El gargajo Nos lo puede matar Con la intervención De Erebus Pero creo que esto Le duele más Le duele más Porque no tiene cementerio Bueno, sí Se va a quedar con asaltamientos No, esto exilia todo Claro O sea Se va a quedar sin cementerio Así que el Lurrus En el caso de que lo recupere No va a hacer nada O sea En el caso de que lo juegue Nos cargamos los dos bichos Que tiene Él ha robado carta Tal Sí, bueno Voy a seguir robando Con el tomo Vale La partida la tenemos Bastante a nuestro favor Y Poyupío dice Ya te sacó Laura De la casa Por gastar tanto en Magic Me habéis pillado Ahí Poyupío Buenas noches Bienvenido Ese Lurrus no hace nada Nos da igual Ni lo juega Ni lo juega Porque sabe que lo vamos a matar Esto que hace Él Esto que hace Digo Es que soy Soy un maestro Jugando a Magic Esto gana Esto que hace Gira permanentes Que no pueden activar Socialidades Y gana indestructible O sea Nos la puede matar Con la intervención De Erebus Él podría rendirse Realmente Hombre Esto es un 12-12 Ahora que lo pienso Vamos a jugar un 12-12 Un 12-12 Mola Uno de Uno de Erebus Dos de Febrero Tres de Marzo Muy buena Se me ha gustado mucho Borea Luis Es un 12-12 No lo puede matar Y tampoco lo podía Contrarrestar Borinclex A este mazo Borinclex Se carga el tomo Ya no funciona Se te muere el tomo Con el Borinclex Robas una carta Y se te muere el tomo Casi Coma es a serpiente Incontrarrestable Ah no puede ser Contrarrestado Ni me lo había leído Es que tiene muchas líneas Dejad de poner Tanto texto En las cartas Yo estoy en huelga De leer textos De cartas Magic O sea Yo paso Ya Paso No se puede leer tanto Estamos cansados De leer Uff Le quita Tres contadores Uff Son muchos IamJK A ver La Game Life De Standard Con Daxos Ya que cambia pronto Si te haces algo así De Game Life Para Histórico En Histórico Hay Game Life La Celestia Ángeles Y es muy buena Y me gusta mucho Muy divertida Además para ir comprando Cartas poco a poco Y hacerme un mazo Que me dure por los restos Ese mazo va a estar Para siempre Yo creo La Celestia de Ángeles Guau Uff Casi casi nos tiene ya Solo te pegamos de 4 ¿Qué hacemos? ¿Metemos ya coma O metemos un par de estos? Yo creo que 2 gargajos están bien ¿No? Doble gargajo Vas 2 gargajos Te toca Es tu turno Y tengo un 9-9 Y 2 gargajos Salvo que haga ahora Ira de Dios Todo el mundo coma Pero si es que es mejor el gargajo Es que robas cartas Y ganas vidas Y vea La Soul Sisters Pura ya no se juega ¿No? Mono blanca ¿No? Sí, sí, sí Mejor ríndete Ante el mejor jugador Del mundo de Sultai Que soy yo Naufragio Y Bribones No encaja Yo creo que un pequeño Splash a blanco En Bribones Para Naufragios consumados Le iría de lujo No salgo nunca Ah, es en serio Es literal Pues yo al principio En el A ver Hace mucho que no juego Legends of Runeterra Pero Era lioso Era lioso Era lioso Porque había muchas Cartas que iban creciendo ¿No? Que iban subiendo como de nivel Los Los No sé cómo se llaman Ya hemos perdido ¿No? Ya me diréis Que hacemos contra esta salida del rival Y J.M. Muñoz Gracias por el follow Bienvenido también Es que o sea Le mate lo que le mate Lo va a salvar con el saludo de la altruista Así que me da igual ¿No? El Legends of Runeterra Como digo Cuando salió y tal Yo lo jugué un poquito Al principio y tal Y el problema es que los Los ¿Cómo se llaman los héroes? Los personajes Buah Nos va a meter Una Winota Que vamos a salir Volando Da igual No tenemos todavía Mana azul Por cierto Pero es que Tengo que hacer esto No sé si era mejor Incluso matar La Alseide En esta situación Vale Bueno No estamos muertos Todavía Buen top ¿De qué? El mana azul Buah La que se nos viene encima El problema Es que no tenemos Está fácil ahora Tenemos que contrarrestar Lo que juegue Ojalá juegue El Actos Y no robe tierra Así que Para Buah Espérate Le voy a matar La Alseide Está perdido esto Ha salido Fortísimo El rival Ojalá juegue el Actos Por favor Que juegue el Actos Y se lo podamos Contrarrestar No Esa no Pues no nos vale nada Ni un acontecimiento De extinción Nos valdría Siquiera Y aquí Podemos Bloquear 3 y 2 2 4 6 8 10 12 14 23 Nada Fuera Runeterra Es como Hearthstone Pero Peor Más lioso Más confuso A mí me resultó Me resultaba confuso En muchos El sistema Los turnos ¿Por qué lo han liado Tanto lo de los turnos? Joder Madre mía Las encuestas De el chat ¿Qué queréis? A ver ¿Cuáles son las opciones De la encuesta? ¿Qué queréis? Más encuestas Más apuestas Más magdalenas Modalenas Ah que hay dos Ah y también hay predicción Joder Muchas gracias a Monchakai Me imagino que son tuyas Las predicciones ¿no? Muchas gracias por darle Tanta caña Es que no salgo nunca No sé cuántas veces Es que no salimos nunca No sé cuántas partidas Llevamos Es que hemos salido Yo creo que una vez De 15 o 20 partidas Toda la noche Hemos salido una vez Es que no se puede así Ay Y no es llorar Es que es decir ¿Pero qué le pasa a este juego? Es que está roto Este juego está mal ¿Qué es esto? Esto es una petatierras Esto es una ponza La del rival Ya verás Gruul ponza No tenemos manada azul todavía El problema Me gustaría jugar La captura de los dioses antiguos Aunque solo sea Para buscar tierra Porque me vuelo Que esto es una petatierras ¿O no? Esto ya me Bueno puede ser una petatierras Con tomo pendementes Perfectamente Lo que pasa es que Lo habría jugado el turno anterior O sea que lo acaba de robar Y aquí ya está Aquí ya nos hemos ido Podría haber adivinado Por cierto Antes de robar Pero bueno No pasa nada Le rompemos el tomo Adivinamos después Creo que la partida ya O sea no sé de qué va el mazo El rival roja verde La he dejado en la parte de arriba ¿No? La carta Ya veremos Tendría que haber adivinado Antes de robar Por intentar pillar tierra En este mazo es muy importante Ir pillando tierras ¿No? Pues no es petatierras Ya no sabría tirar alguno Supongo Venga adivinamos al menos una vez Tierra Perfecto Ahí se queda Seguimos sin maná azul Para el siguiente turno Ya tendremos Yo creo que una verde roja Contra un gargajo Lo tiene complicado ¿No? A ver si te sirve de algo Yo juego guinota Y guinota no aparece Ni ahí la maten No te sale ¿No? Es tímida la guinota Te montas un mazo de guinotas Y no te salen las guinotas Es como El doctor Ian Malcolm En Jurassic Park Cuando le dice A A John Hammond ¿Cree que A largo plazo En su parque de dinosaurios Se podrán ver Dinosaurios? Voy a grabar carta A ver si sale tierra No sale tierra No tenemos maná azul Por cierto todavía ¿Qué hago? ¿Robo otra carta más? Venga va Venga ya Vamos a A profetizar estas cosas Para no tener que descartarnos Al menos Madre mía Pues menos mal que no es una peta tierras Porque Nos hemos quedado Atascados de tierras Solamente tenemos Cinco tierras No sé si poner bichos O robar tierras Robar tierras No robar cartas Voy a poner bicho en este caso Tierra de turno Y Voy a poner el Jorion en mano Y algún día Robaremos maná azul O algo Bueno sí Ya sé que ahora Ya tengo maná azul Pero no lo he tenido Durante mucho tiempo Ahora ya sí Que tengo maná azul Esto Esto tiene pinta De que hay que Contrarestarlo Pero No tenía el doble azul Para el Jorion O sea Me ha faltado el maná azul Durante muchos 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 turnos Y ahora que ya tengo el maná azul Quiero dos Ese era el problema Eso es lo que yo estaba ahí pidiendo No juguéis Sultai Ultimatum Jugad Sultai de control Si queréis ganar Mira salimos una partida Wow Esto hay que celebrarlo Me quedaré atascado en dos tierras Ya verás Es verdad El ultimatum Tiene que ser muy malo Porque es que no Bueno o sea A ver Estamos ganando Algunas partidas Con este mazo Sin los ultimatums Lo que no significa Que los ultimatums Sean malos O que este mazo Sea tan bueno Puede ser una buena racha Y ya está Y que luego pierdo 20 partidas seguidas Que es lo más probable Siendo yo Monoverde Las monoverdes Están desaparecidas Doble acontecimiento De extinción Contra un mazo De esos Lo va a sufrir A ver con que Nos Es una monoverde Esto tiene pinta De monoverde Ya doble bosque El primer bosque Bueno Pero el doble bosque Es monoverde Pues no sé Si quedarme De la anticriaturas Y le matamos La serpiente Es coste cero Es coste par Me voy a quedar De la anticriaturas Creo que contra Una monoverde Así de este estilo Toda la anticriaturas Que tengamos Puede ser buena Vale Y ahora pensamos Si Le contrarrestamos La bestia enamoradiza Que yo creo que no No tendría Demasiado sentido Le matamos La serpiente Repta roca Podría llegar A hincharla O algo Voy a quitarle Los tres contadores Que tiene Vale Se murió Como tenemos Doble acontecimiento De extinción Me puedo permitir Gastar una anticriaturas De esa manera Yo creo No está tan clara Esta situación Realmente Voy a gastar El counter Este turno O no Depende de lo que Él juegue Vale Nos podemos comer Seis de ataque No pasa nada Puede jugar Un cromlet O sea Me quedará Anderezado Este turno Y el siguiente Hacemos el primer Acontecimiento De extinción Así me gana Un poquillo de tiempo Lo que me da miedo De hacer gargajo Que él juegue el 5-5 Pueda atacar Con el 5-5 Y tenga algún hechizo De estos de luchar El de más X Más X Y luchar O algo del estilo Es lo que más Me preocupa Creo que tiene El cromlet en mano Y que estaba pensándose Si jugarlo O no jugarlo Y él a lo mejor Piensa Bueno La Sultai Última Atums Generalmente No llevan Muchos counters O a veces Ninguno Y tal Entonces yo creo Que el cromlet Lo va a hacer Porque si no Ah pues mira Nos lo ha puesto En bandeja Chachi Vale pues entonces Esto está ya Resuelto Decimos impar Y encima Es que tenemos otro Nos quedan 12 de vida Siguiente turno Supongo que haremos El gargajo Bueno Depende de lo que haga Él ahora Ojalá juegas Una criatura De coste par Espera Nacho Acabas de apostar 45.000 puntos Del canal En la predicción Qué pesadito Otra bestia Enamoradiza Dos cartas En mano Y hay que tirar A impar Otra vez Oh Qué robito Más bueno Justo con 6 de maná Vale No me quiero confiar Creo que voy a quedarme O sea Le voy a tirar Espérate ¿Y si me quedo enderezado? Le voy a matar Con el eliminar La bestia enamoradiza Y le voy a contrarrestar El cromlet Si es que hay cromlet Claro Le puede dar indestructible Por cierto Ahora que lo pienso El hechizo este De Caldeinda Indestructible Si tiene 3 tierras nevadas ¿Verdad? Venga Lo que juega detrás Lo contraré Esto sí o sí Y ya hacemos El gargajo Y a partir de ahí Si juega Cualquier bicho Un poquito peligroso Puede que tenga Boring Clex incluso El problema Lo de quitarle las fichas Y pensar que el 5-5 No te va a atacar Es una jugada Muy arriesgada Porque te juega Un 1-1 Y te mata Nos quedaban pocas vidas Entonces creo que No me lo iba a arriesgar A matar a los 1-1 Y pensar que esto No podría atacar Cuando es probable que sí ¿No? ¿Por qué no he profetizado? Porque quiero contrarrestar Y no ¿Veis cómo tenía Otro 1-1? A lo mejor Ahora ya sí No, como digo Le voy a contrarrestar Y fuera Le voy a contrarrestar Porque así me aseguro Meteré el gargajo Y que no Bueno, me lo puede matar Con el hechizo de luchar Tiene 5 tierras Da más 5 más 5 Vale, un bicho par Pues nada Ahora sí No me voy a tirar el gargajo Acontecimiento de extinción Me cargo todo lo par Y le queda una carta en mano Y se acabó Y Nacho Sí, me gasté 45.000 Si le he bastado el día Del arquero Gana por mí Estoy en ello, ¿eh? La partida pinta bien Pinta bien Ahora sí Me pongo el Jorion en mano Y casi casi Robemos lo que robemos El gargajo O el Jorion Deberían ser suficientes Para aguantar Y, hey Deusdani Muy buenas Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Es verdad Ahora me rindo Me rindo Voy a hacer el Jorion Aquí podemos perder la partida Si tiene en mano El hechizo de luchar Puede dar Más 4 Más 4 Pegar de 8 Y matarnos prácticamente Así que voy a hacer el Jorion Que bloquea en principio Al destruye gemas Y así podemos robar Una carta extra Este turno Voy a sacar tierra del top Vamos a pedir un mana Da igual Negro, azul Da igual Negro Y a lo mejor robamos Un counter Tendría que haber sacado azul Para el counter Augurio del mar Me gustaría un robo Me gustaría un anticriaturas Pero no va a poder ser Así que me voy a conformar Con este augurio del mar Para robar algo más Y ya digo Ojalá Ojalá que no me haga aquí Más 5 Más 5 Te pego de nuevo Y te mato En este caso El cromlech ha entrado Que es un problema Pero tenemos respuestas Al cromlech Lo podemos romper Lo podemos romper Y este es otro problema Dos problemas Muy seguiditos Este es mayor problema Incluso Tocad madera Y voy a Voy a adivinar En el mantenimiento Las dos para abajo No me sirven ¿Cuántos bichos hay? Hay un bicho en su cementerio Y cero en el mío Antes de robar Creo que voy a adivinar Porque sus dos cartas Son de coste par Por cierto Mira, ahora me viene el counter Bueno, esto va a ser 4-4 El problema es el cromlech No voy a seguir adivinando Porque jugamos Justo La carta Que necesitábamos Aquí la cuestión Esto como máximo Tiene un bicho en Creo que hay que hacer esto Al cromlech Hay que romper el cromlech Y esperemos que no tenga nada Me paro la prioridad En el mantenimiento Para volver a hacer El augurio del mar Vaya top deck Pero si he adivinado 6 o 7 cartas He sacrificado Bueno, he jugado un augurio del mar He adivinado dos O sea, es decir He adivinado un montón de cartas Bueno, he sacrificado también El pasaje leyenda O sea, top deck Top deck Algo tenía que salir Le ha costado Pero salió al final Las dos cartas Son de coste par Costes 4 No voy a bloquear Al 5-5 Solamente me queda Un acontecimiento de extinción El mazo He gastado 2 Solo he llevado 3 Este mazo Ahora hace Berserk Ahí va Pega uno más No me acordaba No hay crecimiento gigante En estándar, ¿verdad? No quedan criaturas En los cementerios Vale, vamos a adivinar ¿Qué hacemos? ¿Nos conformamos con otro gargajo? ¿Qué remedio? Me voy a quedar con otro gargajo Sí Más que nada Porque en este bloqueo Este gargajo va a morir Tiene que morir En este bloqueo O podría no morir En este bloqueo Y morir en el siguiente Bloqueamos a este Vale, tiene una carta en mano Si es la de luchar Perdemos Ha tenido mala suerte O no tiene la de luchar O no le ha salido La partida está interesante Sí, está más intensa De lo esperado Y nos puede ganar perfectamente Si tiene alguna carta buena Vale, aquí tenemos que hacer El intercambio La pregunta es ¿Robo? ¿O gano vidas? Robo La avaricia me vicia Todo el mundo en el chat Gana vidas, gana vidas Yo robo Con C me dice Pavlovsky Bueno Esta es la que pone Token 3-3 Y bueno Y los puedo jugar Desde el top del mazo Madre mía Madre mía Esa Vivian Nos puede ganar ¿Cuántos contadores tiene? Tiene 4 Vale, eso está bien Tenemos que matarla Ahí tiene alcance Ese bicho No tiene arrollar Vale, vale El que tiene alcance Es el otro El destruye gemas Menos mal Que la podemos matar Y bloquear con el gargajo Y tenemos 2 counters Por si juega algo gordo Un cronlet o alguna cosa del estilo Si salva a Vivian Tampoco es mala jugada para nosotros Porque en el top tiene tierra Por si no Bueno, no sé si tiene tierra Claro Yo que sé si tiene tierra Ahora lo pienso Tendría que haber ganado vidas Nah Bueno, sí, mira Las dos cartas Que nos hemos robado Eran basura Pero haber ganado 3 vidas Que en lugar de 3 Tendríamos 6 Vale, eso entra El 1-1 entra El 5-5 no Vaya partida Algo me dice Que no va a atacar Lo que pasa es que Él tiene un doble block bueno Nos mata el gargajo Salvo que top de que hemos algo Hemos top de que algo Por cierto, chavales Hemos ganado la partida Vamos a tener este ataque Voy a seguir robando cartas Nah, es un buen momento Para ganar 3 vidas Ahora que tenemos O sea, como ya tengo en mano Lo que necesito Que es el anti-criaturas Prefiero ganar 3 vidas Ya está, ya está hecho Ya está hecho Porque si ese se robase ahora Por fin El hechizo de luchar En respuesta matamos a la criatura Y listo Ya está ganado Partidaza, partidaza, partidaza Bueno, pues ahora ya habéis visto El mazo en acción Yo espero que os haya gustado A mí realmente es un mazo Que aunque no sea Mi estilo de juego favorito En el control Este mazo sí me gusta Porque todos los turnos Haces cosas Haces cosas de Interactuar con el rival Jugar permanentes Y siempre estás Y siempre estás Haciendo algo No es No hago nada Séptimo turno Ultimátum te gano No es eso Es más legítimo Es más justo Más bonito Más elegante Me encanta este mazo La verdad es que es una pasada Y os lo recomiendo bastante Si queréis llegar a Mítico En estándard Bueno, han construido Este mes Un mazo ideal Para conseguirlo Bastante fácil Debajo del vídeo Os he dejado el listado completo De las 80 cartas Más las 15 del banquillo Aunque no hemos hablado de ellas Ni las hemos utilizado en las partidas Al menos que quede constancia De que ahí están Y que las tenéis en la descripción Así que nada Bueno, espero vuestros comentarios Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias!